Estamos recibiendo a un martillero público, se llama Sergio Esforza y ya está charlando con nosotros. Sergio, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido a ustedes por la comunicación, José. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien, todo bárbaro. Bueno, gracias, gracias por esta comunicación porque hay muchas consultas que nos llegan al canal, la gente está preocupada, estamos en unas vacaciones raras, pero vamos a hablar de algo que es lo que más nos preguntan, acerca de los alquileres, realmente todo un tema a nivel nacional, pero vamos a enfocarnos en lo regional y en lo local. ¿Cómo ves los alquileres vos ahora, en esta época del año, en este 2021? Mirá, pese a contexto que no es el mejor, de contexto económico, sociopolítico, bueno, son momentos muy difíciles para lo que hace toda la parte comercial, la parte asalariada, son momentos para nada fáciles, pero pese a eso se está haciendo un esfuerzo muy grande en forma mancomunada y bueno, se está tratando de salir adelante entre los locadores, los locatarios, conjuntamente con las inmobiliarias intervinientes. Ahora bien, Sergio, se hizo recientemente una encuesta entre inquilinos y realmente sorprendió, o tal vez no, la cantidad de personas que alquilan y que tuvieron grandes dificultades para poder pagar y otros que deben, o llevan acumulado, mejor dicho, varios meses de deuda. Sí, mirá, la verdad es que hubo un reglamento del Colegio de Martilleros, del Colegio Departamental de San Martín, sobre 150 inmobiliarias más o menos, y relevando unos 9.500 contratos, y se llegó a la grata información de que solamente hay una morosidad de arriba de 3 meses del 4%, 4%. Realmente no es significativa bajo este contexto, cuando el 96% con mucho esfuerzo ha renovado, ha seguido pagando y bueno, poniendo todo de sí para poder sobrellevar la situación y poderle cumplir a los locadores. Ahora, si hablamos de los precios de los alquileres, ¿están acorde a la situación o se mantienen en un piso desde el año pasado o antes de la pandemia? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo típico. Tres ambientes, un tres ambiente. ¿Cuánto puede estar hoy? La gente que necesita un tres ambiente. Estás hablando entre 25 y 27 mil pesos, más o menos, aproximadamente. Malos gastos de despensa, impuestos y todo eso. Yo te quiero destacar algo, José. Históricamente, hoy, las propiedades están en la rentabilidad más baja en lo que hace de la historia. Pues estás hablando de un 0,1, un 0,2 de rentabilidad mensual, cuando, bueno, vos sabés muy bien que no es significativo para nada, ¿no? Pero bueno, todo está dentro de un contexto muy especial. En marzo va a ser, a marzo va a ser un año que estamos con esta famosa y bendita emergencia sanitaria o denominada pandemia. Y bueno, eso afectó a todos, ¿no? Los locadores, puestos de trabajo y los locatarios. Sergio, no puedo dejar de seguir preguntándote, ¿no? Porque debe ser lo mismo que se está preguntando la gente en sus casas. ¿Y un 2 ambiente de cuánto hablamos? Más o menos un 2 ambiente estás hablando en el orden de los 20, 20 mil pesos, 20, 22 mil pesos, una cosa así. Hay que destacar, son momentos muy difíciles. O sea, los sueldos no están acordes a la realidad, los alquileres no están acordes a la realidad, no están acordes a lo que vale una propiedad. O sea, hoy son momentos muy especiales, momentos muy atípicos, yo diría, ¿no? Bueno, ya que estamos, no hay dos sin tres, dice el dicho. Y un mono ambiente para los jóvenes que necesitan, por estudio, por independizarse, pero necesitan su propio espacio. ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos alrededor de 15 mil pesos aproximadamente. Bien. A alrededor de los 20 mil pesos. Ahora, contame tu visión, porque estamos con una nueva ley de alquiler que fue muy esperada, a ver, hubo muchas expectativas, pero en la realidad, ¿ustedes, del otro lado, favoreció o juega en contra? Mira, yo, o sea, está todo bajo el contexto de salvaguardar el techo de la gente, me parece bárbaro, me parece bien. Yo pienso que lo justo es cuando es justo para las dos partes, tanto locadores como locatarios. Y te lo repito, yo ya te lo he dicho en más de una nota, acá no son dos grupos, tres grupos antagónicos, las inmobiliarias, los locadores y los locatarios, en absoluto. Acá se está trabajando cuerpo a cuerpo, yo te hablo por mi firma, como sé que también muchos colegas lo hacen, es buscarle la forma, buscarle la salida, darle una mano a la gente. La mayoría de los locadores viven, son jubilados, que tienen un alquilercito y con eso se pagan la obra social. Cada uno tiene sus intereses creados y bueno, en el buen sentido. El locatario recibe una propiedad, paga un servicio a contraprestación y buscarle la forma. Nosotros en lo personal, en mi firma no ha habido... Yo coincido con la información del Colegio Martillero de San Martín, nosotros gracias a Dios tenemos muy poca amorosidad y la gente hace un esfuerzo muy grande para poderle cumplir a los locadores y nosotros la verdad estamos enormemente felices, pese y dentro del contexto que estamos todos sumergidos, todos estamos sumergidos en ese contexto, José. Claro que sí. Y nos tenemos que dar manos. Claro que sí. Sergio, a ver, una cosa que no me quedó en claro, en el fragor de la pandemia, ya para ir terminando, no se podía ir a ver las unidades, ¿eso cambió? Sí, sí, nosotros, ya sí, cambió hace varios meses, nosotros, bueno, como todas las firmas, cumplimos un protocolo, pienso que tenemos que ser muy conscientes que todavía la pandemia está, la emergencia sanitaria está, por más que se haya sobrellevado, se está sobrellevando, pero bueno, está todavía. Entonces, bueno, cumpliendo toda una serie de medidas, todos necesitamos trabajar, todos tenemos familias y todos tenemos que producir, no queda otra, y pagar impuestos. Muy bien. Sergio, como siempre, impecable porque le llega a la gente, esas dudas y consultas que finalmente las terminan se evacuando y explicando, y eso es lo que queremos en cada una de las entrevistas con nuestros entrevistados, que son los que nos dan esta realidad que nos hace falta. Te mandamos un fuerte abrazo, a seguir cuidándose y seguramente en otro momento volveremos a charlar contigo. Siempre a disposición, José, y gracias a ustedes por estar siempre comunicados. Un gran abrazo. Otro para ti. Bueno, así lo teníamos, la realidad, la actualidad inmobiliaria. Le respondimos muchas preguntas, la verdad que lo teníamos así, y bueno, ahora usted ya sabe los valores, ya sabe los valores precisamente de un tres ambiente, de un dos ambiente y de un mono ambiente, porque eso es lo que queremos, que usted también se informe y que nos utilice a nosotros como canal, valga la redundancia, de comunicación para estas cosas.